El proyecto de Quintana Roo seguro diseñado estratégicamente para contrarrestar los índices delictivos contempla tres círculos de seguridad. El primer círculo abarca el perímetro estatal, todos los límites del estado de Yucatán, Campeche y Belice, donde estarán colocados arcos y filtros policiales. En esta primera fase de lo que será el C5 o Complejo de Seguridad de Quintana Roo, ya empezaron los trabajos para ubicar estos arcos y filtros policiales en los tres accesos a Cancún por Solidaridad y Lázaro Cárdenas. El segundo círculo de seguridad contempla también arcos, pero en las entradas de las cabeceras municipales, en esta primera etapa se colocará un arco y un filtro policial a la altura del puente del Aeropuerto Internacional. Cada uno de estos puestos contará con cámaras y equipo tecnológico de vanguardia. El tercer círculo de seguridad también contará con cámaras y algunos arcos en las principales avenidas de las cabeceras de los 11 municipios. De entrada, en Cancún se están instalando ya 450 puntos de monitoreo inteligente que representan alrededor de 1800 cámaras.